Nunca entendí lo que es un laberinto. Roque Dalton. No contenta con el hombre que tenía un salón que era como un cuadro de matiz, Grisens también le echa un vistazo al match, y es ahí donde descubrí a Carlos. Al final he recordado su nombre. Grisens cree que Carlos utiliza su correo como Nick como hace ella. Así que prueba suerte, porque Grisens no está suscrita a la versión de pago y acierta. Carlos se alegra de que le escriba, y quedan en verse para dar un paseo por el Parque de la Fangoria esa misma tarde. Él se presentó con un paraguas fucsia, y fue ahí donde Grisens tuvo su déjà vu. Esto ya lo vivimos antes. Lo que según Javier Álvarez puede ser concebido como una crisis epiléptica parcial simple. El sentimiento de clarividencia fue radical. Es el único déjà vu que Grisens recuerda en su contexto. Carlos morirá en breve. No le queda ni un año de vida, a pesar de ser tan joven. Ese día Carlos y Grisens van en busca de otra cervecería de la zona del Tímpano, que no sea el Finnegan's, donde Carlos le hablará mucho de Azar, su hija, y de Sara, la chica con la que está saliendo, pero también de la mujer de la que estuvo fatalmente enamorado y que lo abandonó haciéndole desear perder la vida. El coche se había quedado aparcado en el parque de las estatuas. Cuando regresaron en su busca se produjo un mutismo entre ellos y él le dijo «¿Pero qué silencios tan bonitos tienes?» Se besaron y decidieron ir a Sabandija. Copularon a ritmo de perreo en el asiento trasero del coche. Ahí Grisens supo que le olía el pecho a Madreselvas y lo que era decir no y pese a ello que un hombre te abriera las piernas y te la mira entera, sumergiéndote en el placer erótico. Con Carlos el sexo la entusiasmó, lo reconoce. Era Navidad cuando Carlos y Grisens volvieron a hablar a través del Messenger. Su novia Sara había estado pasando unos días con él en su casa. No sé por qué él al final decidió que quedaran. La recogió en el cruce de la casa de sus padres. Grisens había vuelto a mirarse con preocupación en el espejo. El tiempo con ella ya se intuía inexorable. Era Cronos y no a Idion ni a John. A Grisens le había enviado un mensaje san diciéndole que le echaba mucho de menos, pero a Carlos lo llamó su novia mientras conducía y Grisens tuvo que bajarse del coche para proporcionarle esa intimidad. La tarde de la San Silvestre, Grisens recibió otro mensaje del match. Este de Terboch, José Raúl Vasco. Enseguida a él le envió una fotografía, la de un hombre de físico imponente plantado en medio de una callecita en pendiente en la que se divisaban unas montañas en el horizonte. Terboch le dice que ahí se encuentra en Saint-Jean-Pierre-Port, el lugar en el que da comienzo a su obra el peregrino de Compostela, Paulo Coelho. Lo que a Grisens le parece una señal, lo que en el fondo era. Lo que sucede es que entonces ella solo se fijó en la forma. Terboch le provocaba sensaciones contrapuestas. Por una parte, a Grisens no le gustaba que solicitase la confirmación de lectura porque la hacía experimentar a premio. Pero por otra, Terboch era capaz de contarle historias muy bellas como aquella de la Piazza Navona, en la que su madre, todavía soltera, había recibido aquellos botones de nácar o la del samburu. Esa tarde la pasó íntegra intercambiando mensajes con él hasta que llegó la hora de la cena familiar. Fue una cena espantosa en la que su madre, como la tirana en la que se había convertido, hizo cenar a su abuela sola en la cocina, lo que a Grisens le rompió el corazón. Era de una crueldad y un egoísmo imperdonable hasta el punto en que Grisens pensó que si fuera... hasta el punto en que Grisens pensó que si hubiera un infierno por cosas como esa, su madre se lo habría ganado a pulso. Al viernes siguiente, después de que Grisens hubiera mantenido una de sus disputas con Hudson, Terbots, que era guía turístico, insistió en que hablasen por teléfono. Al principio a Grisens no le pareció buena idea, pero acabó cediendo y él la llamó y la convenció, venciendo sus reticencias para que se citasen al día siguiente. Terbots quería pasar el weekend, como él lo llamaba, en nuestra tierra y cuando partió de su ciudad, le envió a Grisens un primer SMS y no dejó de hacerlo en todo el trayecto. Quedaron en que Grisens suspiraría en el parque de Constanza, al lado del estanque, lugar que él conocía por las ocas, que ya era una casualidad. Allí fue donde ella se encontró con una de las madres que llevaban sus hijas en natación sincronizada y la conocía de la piscina y también de verla en la pastelería con Margarita la conserje. Cuando Terbots se presenta, éste coge a Grisens por la cintura, la iza por los aires, haciéndola girar como si se tratara de un carrusel para acabar dándole un beso con la lengua. Ahí Grisens ya comprendió que iba a tener dos pequeños problemas. El primero, que la boca de Terbots no era de su agrado y el segundo, que a él no le importaba en absoluto su reputación. Reputación. A pesar de que sabía que estaba casada, al igual que creo que lo sabía esa madre que los miraba sin poder dar crédito a lo que veía. Grisens logró más o menos explicarle por qué debía de frenar su ímpetu para con ella en la ciudad origen y anduvieron hasta su coche que había aparcado en la calle Guzmán de Alfarache. Terbots le preguntó dónde quería comer y Grisens le sugirió que fueran al pueblo de Silo. Ahí fue donde Terbots le empezó a hablar de la importancia del envoltorio en las relaciones, que era eso que estaban haciendo. Él no tenía 39 años, como aseguraba en su perfil, sino 44. Le numeró las citas que había sostenido en los últimos meses y hasta años y le contó con quién las había sostenido. No tenía mucha importancia porque Grisens no conocía a ninguna de esas mujeres de las que él le conversaba, pero le pareció un detalle como poco impertinente. Después de la comida, Grisens le sugirió, en esta ocasión, que se desplazaran alcances para tomar el café, pero él mencionó la necesidad de reservar pronto habitación en un hotel que no fuera muy caro cuando ella todavía no había decidido que pasaría la noche con él. En su bolso sólo llevaba las gafas, el líquido y la cajita de las lentillas por si acaso fuera a ser necesario. Así que se movieron en dirección a la ciudad de Falvalá, donde Grisens pensaba preguntarle a Susana por un hostal que ella conocía en la avenida de Mateo Alemán y de paso hacer esa llamada a alguien cercano por si le sucedía algo con Terbots. Todas consigo no las tenía. En la ciudad de Falvalá aparcaron en el parque de la calle Capicúa y se dirigieron hacia la voz del viento en el cerro del Alcoyano atravesando la playa del Albatros y la Ciudadela. Una cosa muy incómoda que le sucedía con Terbots es que él iba metiéndole mano en todo momento como si en vez de un hombre maduro fuera un hooligan o un adolescente, pero Grisens estaba inmersa en la experiencia y postergaba sus juicios hasta la hora de la escritura. Mientras tanto vivía con mil ojos y mil sentidos abiertos la realidad que fuera, acabarán tomando algo en el puerto marítimo y hablando del cine de Almodóvar y sobre todo de Hable con ella y de Marisa Paredes. Por fin, ya que la conversación fluía gracias al vino ingerido en la comida y a las mistelas de las que disfrutaban en esos minutos, Grisens se decidió a pasar la noche con él y llegada la hora de buscar ese hotel Grisens llamó a Susana que creo que supo captar su preocupación secreta a pesar de que Grisens realizó esa llamada delante de Terbots pero no dieron con el portazgo dieron en cambio con el hotel Póveda que Terbots eligió como buen conocedor de la oferta turística porque supuso que tendría un precio razonable y contaba con un parking a dos pasos. Terbots le dijo que prefería pagar con tal de que su coche durmiera a buen recaudo y a Grisens le pareció perfecto. El hotel Póveda se percibía que era un hotel al que iban las putas por la rumia que se gastó el conserje y por aquella colcha inmunda que hasta mocos parecía que tenía pegados. Terbots le preguntó ¿quieres que hagamos otras cosas ahora o prefieres salir a cenar antes? Grisens pensaba invitarlo en el chino de la calle Almanzor que era el que solía frecuentar con Koga y le dijo que prefería salir a cenar. Pero él comenzó a besarla y a quitarle la ropa. Ella no se resistió. Se comportaba como se comportaba siempre en el ámbito del matrimonio pensando que era una obligación o un deber aunque no le apeteciese. Esa enfermedad que es la enfermedad a la que nos somete el patriarcado y con la que nuestras propias madres colaboran. Grisens respondía a las caricias y besos de Terbots por inercia y en ese momento ya sé que no era yo no sé quién soy en realidad en esos instantes hay algo violento en mí una agresividad pasiva que nubla mi mente y que es probable que muy pocas personas identifiquen con la agresividad. Aquí hay mucho frío hay un aislamiento absoluto de la función sentimiento no tengo ni un solo sentimiento que pueda reconocer como tal ni una sola emoción que no sea la del desapego o de la ira en todo caso y ahora meditándolo pero una ira gélida destructiva y contenida y yo diría que también hay un aislamiento absoluto de la función sensación. Terbots tan presuntuoso como era la masturbó como un cocodrilo como si solo tuviera fauces por las que vertía aquel chuchito que tanto lasqueaba pero aún así le chupó la polla que tenía un olor y un sabor muy desagradable esperando que no fuera gonorrea mientras elaboraba un plan de huida. Terbots llegó a penetrarla entonces ella se retiró y lo apartó comenzando a vestirse sin mirarlo cogió su bolso y se encerró durante un minuto o quizá menos en el baño lo justo para comprobar cuál era su estado en el espejo él ya se había vestido también casi por entero Grissens dijo yo me voy giró la llave y salió corriendo por la puerta pero corriendo de veras por toda la calle hasta que se creyó perdida entre la multitud y escuchó su voz llamándola entonces echó a correr otra vez y no se detuvo hasta que el semáforo frente a la antigua estación de tren la frenó ni siquiera se paró a sacar un billete en la ventanilla subió detrás de unas mujeres al tren con destino a la ciudad origen porque ellas la advirtieron de que podía perderlo esperando que el revisor aceptase que le pagara el trayecto sin ponerle ninguna traba a medio camino comenzó a mensajearse con San él iba a ir a buscarla y por temor a que Terboch hubiese cogido su coche y la esperase al pie de la estación se bajó dos paradas antes en un descampado fue un error porque Grissens aquello no lo conocía pero San supo llegar hasta ella era patética se había visto además en el espejo del baño del póveda en la ventanilla del tren tenía todo el aspecto de haber sobrevivido a una batalla pero lo más horrible era lo sucia que se sentía nunca antes que yo recuerde se había sentido así a pesar de lo sordida que había llegado a ser su historia con Hudson San la llevó a su casa y la cuidó con mucho mimo Grissens no se duchó a pesar de todo la aventura la sostuvo con él el envoltorio era la mala experiencia por la que había pasado ahí le concedía un valor como hombre San se experimentaba en una cúspide Grissens únicamente le puso una condición si de veras quería llevar la casa tendría que hacerlo en el burnoz y eso hizo bajaron a su garaje se montaron en su coche y él la dejó a las puertas de su casa con un sentimiento muy bonito que los dos experimentaban en ese momento cuando aún todo era posible se ha quedado en su coche tan en su coche en su coche y eso hizo